bienvenidos amigos nicotecnianos una vez más estamos ahora en el curso de fotomontaje creativo como pueden ver ahora yo estoy con el programa abierto y les quiero mostrar o reforzar una idea que vimos en la parte de teoría como pueden ver acá todos estos cuadraditos son píxeles cada uno de estos cuadrados son píxeles entonces hay píxeles de color amarillo otro más clarito otro más oscuro entonces qué significa esto que la suma de todos estos cuadraditos o píxeles cuando voy alejando va conformando como otro color o una imagen fíjate acá como manchitas o en realidad son píxeles más oscuros más oscuros más claritos y me voy alejando y acabo viendo que hay más hay más fíjate que pueden ser como más transparentes son más blanquitos acá también más amarillitos más oscuritos y cuando me voy alejando me voy alejando de a poco me alejando me alejando se va conformando la imagen que te quiero decir con eso que todas las imágenes tanto digitales como impresas o sean revistas o las que puedas tener por tu casa digamos o que veas en la calle está compuesta de puntitos o cuadraditos en lo que es el mundo digital las imágenes se componen mirar me acerco me acerco me acerco fíjate cómo se va se va viendo de a poco los cuadraditos por esos cuadraditos esos famosos cuadraditos son los píxeles generalmente son cuadrados aunque pueden llegar a ser como rectangulares pero generalmente son cuadrados y cuando esto se imprime pasa algo muy parecido de hecho yo te había dicho en otro de los cursos de que agarres algo que tengas una figurita una revista lo que sea y te acerques bien 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 y vas a ver que hay como puntitos esos puntitos son los que hacen las impresoras cuando imprimen las hojas entonces que es una imagen un montón de puntitos o cuadraditos juntos que cuando vos te alejas conforma ahí está el resultado es una imagen en la suma de puntitos o cuadraditos fíjate ahí tengo la imagen conformada bien así que quiero que a eso le prestes mucha atención porque creo yo que es algo muy importante y también tiene que ver con uno de los primeros cursos que fue el de ilustración vectorial cuando ilustración vectorial no son píxeles o sea cuadraditos son líneas y conserva mucho mejor la calidad pixel tenemos muchas ventajas pero cuando modificamos el tamaño o sea lo hacemos grande o lo hacemos chiquito se va perdiendo la calidad de la imagen o sea de cómo se ve así que con eso hay que tener un poco de cuidado bueno muy bien acá ya estamos dentro del programa y como puede ver yo ya tengo un proyecto abierto y fotomontaje te permite crear imágenes realmente impactantes pueden ser desde ajustes de color o retoques en alguna foto simplemente como a cosas más bien fantásticas o lo que se llama como estas cosas locas así de surrealismo o publicidad también casi todas las publicidades se desarrollan en este tipo de programa te recuerdo que este programa se usa online como figura acá aunque acá a la derecha tiene este icono a ver si no me voy a acercar pero mira acá este icono de acá arriba si tocas acá te dice que lo puedes instalar dice en realidad lo que hace es como que te ponen acceso directo en tu computadora y te lo abre directamente sin lo que es acá la dirección web y toda la pestaña está bueno porque el espacio de trabajo se hace más grande yo igualmente lo voy a usar así y como este es un programa online y gratuito a la derecha acá vas a ver que hay como publicidad si yo puse un banner mío para que bueno recuerden sobre los otros cursos pero vas a ver publicidad de google así que te va a salir diferente tipo de publicidad así que con eso bueno nada tener en cuenta porque después de moleste un poco pero es la forma en la que genera ingreso este programa así a través de la publicidad que está ahí pero bueno eso ya es otro tema solo para decirte que vas a ver publicidad y que que bueno no le preste mucha atención bien ok bueno vamos a ver algunas herramientas esenciales del programa que creo yo que son muy importantes como por lo menos para que te manejes el día de hoy y los próximos días lo esencial ya después vamos a ver cosas bien en detalle ok yo que tengo este proyecto abierto que te lo voy a dejar en las descargas para que puedas abrirlo y ver mira voy a hacerlo de vuelta voy a cerrarlo de acá cuando vos ingresas el programa lo vas a ver de esta forma así puedes crear un proyecto desde nuevo o sea de cero nuevo acá o desde la compu lo que tengas abierto y de hecho puedes usar cualquier tipo de formato de archivo te voy a preparar una clase especial para hablando del tema del formato de archivos va a ser bastante aburrida pero es importante conocerlo por ejemplo hay archivos psd que son los que se hacen cuando uno trabaja en photoshop ahí que es illustrator y bueno xd que es otro programa de la marca de adobe tenés para sketch también trabaja con pdf archivos de id y de gimp también y otros formatos más y podemos traer de imágenes jpg png o sea podemos trabajar si quisiéramos algo hecho en inkscape traerlo acá y hacer ajustes o combinarlo con imágenes yo te he dicho que los excursos son combinables entonces podemos crear por ejemplo no sé una ilustración vectorial y traerlo acá y combinarlo con fotografía o pintarlo hacer las combinaciones son ilimitadas realmente eso ya queda en tu imaginación vamos a ver algunos proyectos algunos ejemplos durante el curso como para poner en práctica todo esto que no sea solo teoría bien así que en principio yo lo que voy a usar es abrir un archivo de mi computadora y simplemente voy a habilitar este del chicle de fruta que tenía recién lo abro fíjate que es un archivo photoshop o sea ps o psd es un archivo de photoshop este trabajo en realidad lo hice photoshop originalmente pero este programa photopea es totalmente igual que el photoshop debe ser un 85 90 por ciento igual que photoshop solamente que es libre gratuito con esta publicidad acá al costado que va a aparecer siempre seguramente te aparecerá a vos también bueno muy bien te había comentado que arriba tenemos las el menú de herramientas donde tenemos archivo editar y te vas a empezar a dar cuenta de que muchas veces las herramientas son similares por ejemplo archivo abrir o editar y copiar editar donde tenemos copiar pegar también deshacer o rehacer y tenemos ya algunas cositas nuevas aunque se parece por ejemplo lo que escapa fíjate que el menú capa vuelve a aparecer en crita e inkscape también empezaban a aparecer estas cosas como imagen también seleccionar también fíjate que ya son cosas que se van repitiendo entonces si hiciste los otros cursos ya te va a resultar familiar y un poco más sencillo cada programa tiene como su lógica si aunque son en general bastante similar muy bien así que tenerlo en cuenta tenemos por otro lado acá nuestras herramientas la verdad que tenemos muchísimas cosas puede que te parezcan pocas o muchos la verdad no se queda siempre queda en lo que quieras hacer si este tipo de programa que yo hago la referencia o la comparación con photoshop son muy muy parecidos así que si alguna vez quisiste aprender photoshop esto es lo más parecido que hay o es una de las cosas bastante parecidas así que si quieres hacer no sé imágenes para tu instagram o whatsapp todos los estados de lo que sea de facebook acá vas a poder hacerlo puedes combinar tus fotos con cualquier otra foto en este caso yo voy a usar fotos mías te voy a dejar para que las usen también a la par mío pero si quieres usar tu foto está totalmente más que permitido así la idea es que practiques y después pongas tu impronta tu sello bueno acá tenemos las herramientas vamos a ver cómo funcionan yo lo que te quiero mostrar hoy son es el uso de estas herramientas y cómo funcionan o para qué sirven como para que lo sepas en los trabajos de los próximos días vamos a utilizarlas en particular por grupo de herramientas pero está bueno conocer más o menos para qué sirven y a la derecha tenemos las ventanas las ventanas de historial de muestras tenemos de ajustes propiedades información si todas cosas que son la verdad muy muy útiles y acá la de capas que esta es la más útil acá tenés otra más como canales trazados son otras cosas pero importante siempre la de capas y fíjate que acá este este documento tiene una dos tres cuatro cinco capas bien y dentro de lo que es la ventana de capas vamos a tener por ejemplo opciones de opacidad o sea la transparencia opciones de bloquear como teníamos antes en los otros programas que podemos bloquear o sea que no si yo intento trabajar no me deje y relleno que es parecido la opacidad donde también se ponen transparente las cosas y acá abajo también este submenú por acá abajo te ayuda a crear cosas como por ejemplo capas nuevas grupos de capas máscaras eliminar las capas hay como bastantes elementos no sé si vamos a llegar a ver todo pero si vamos a ver lo más importante bueno que tenemos tenemos acá las capas y como lo vimos en otros programas y en los próximos programas va a ser muy parecido las capas se pueden mover la capa de arriba es como la más importante y va tapando a la de más abajo pero yo puedo reorganizar las capas de hecho puedo eliminar acá con el ojito cuál es cada una entonces esto me puede permitir darme cuenta que que hay en cada una así y si yo quisiera modificar la organización de las capas es tan simple como arrastrar hacia abajo o hacia arriba las capas eso va a alterar obviamente al resultado final fíjate que estoy moviendo esto y como va cambiando ya el resultado esta es llama pero abajo si la pongo por acá si también se modifica así que hay que tener en cuenta eso el orden de las capas es bastante importante fíjate en este caso la imagen esta imagen está compuesta por dos cosas principalmente te las voy a mostrar este esta forma de chicle sí que es que en realidad esto es un recurso que descargue de internet que es simplemente un chicle y también por otro lado la pera ahí está la pera que la pero en realidad es una imagen de una pera que solamente se cortó se cortó quedó un pedazo abajo un pedazo arriba se puso el chicle en el medio y listo y después un un poco de ajustes con con esto tratando de que quede como como que está media cortada media pegada así es tan simple como eso y un fondo degradado que va de un amarillito a un amarillito más oscuro o sea son dos fotos y nada más el resto se generó acá adentro mismo del programa todos los recursos se traen de afuera y se va mezclando acá quiero mostrarte por ejemplo que acá están los dos recursos son este que es es una especie de chicle y este que es no este no es bueno pero es la pera que bueno está por ahí sí igualmente vamos a ver este tipo de composiciones pero fíjate que son son imágenes que se lanzan en el programa y se van recortando y se van componiendo sí así que bueno esa es como la idea se pueden hacer miles de miles de cosas y la verdad que se utiliza muchísimo para para hoy en día todo o sea cualquier publicación que juegas tiene una edición en este tipo de programas y así que bueno vamos a ver algunas herramientas por ejemplo es importante que siempre estés parado en la capa que vayas a querer trabajar esto es lo más fundamental y por más que parezca tonto muchas veces uno quiere trabajar por ejemplo digamos en este caso quiero trabajar en la parte de pera de abajo pero hay veces no te das cuenta y estás parado acá en la capa de fondo y cuando intentas modificar algo en otra capa como este caso pera de abajo no podés y no podés porque no estás parado en la capa correcta entonces pararte en la capa correcta es lo más importante bien entonces por ejemplo me paro en la capa esta que se llama acá pera de abajo vamos a ver cuál es esta que está acá abajo bárbaro y habiendo elegido esta pera de abajo sea lo que es esta capa de acá voy a agarrar la herramienta de mover ya te había comentado que son las herramientas pero vamos a ver una por una por ejemplo herramienta de mover para qué sirve esto y para mover que movemos lo que lo que está en la capa todo lo que está en la capa lo vamos a mover si o sea agarro esta capa y muevo se mueve esto agarro esta capa y muevo se mueve lo que está en la capa si en la capa hubieran muchas cosas se mueve todo el grupo juntos y si yo quiero mover esta de acá arriba e intento mover no puedo porque porque tengo que venir acá la capa agarrar y ahora si mover ahí si puedo mover bien bueno entonces esta herramienta es herramienta de mover hay algunas herramientas que tienen como una flechita justo en la esquina abajo a ver si me puedo acercar un poquito ahí está esa esa ese iconito chiquitito de ahí dice que hay una herramienta oculta entonces cómo se habilita esa herramienta oculta es tan simple como tocar clic derecho en esta herramienta en este icono de herramienta en ese icono puedes ver que tengo ahora mover y tengo también herramienta de mesa de trabajo si es allá esta es una herramienta que lo que te permite es crear como si fueran muchas hojas si puedo crear puedo trabajar o hacer una hoja otra hoja al lado otra hoja al lado para mí en este caso no es importante ni relevante usarla así que solo lo voy a dejar acá en mover ahí está me dejo la herramienta mover pero ten en cuenta de que ahí vas a encontrar en como herramientas escondidas y está de mesa de trabajo está buena si trabajas digamos si quieres hacer un como lo que se hace hoy en día en instagram un carrusel viste que vas deslizando imágenes imágenes así se podría hacer como algo de eso o sea hacemos muchas imágenes una al lado de otro y listo sí pero ahora no le vamos a prestar atención porque estamos trabajando con una sola imagen así que nada existe está ahí y posiblemente en algún momento la usemos después tenemos las selecciones y en este programa o este tipo de programas las selecciones son lo más poderoso y lo más importante todo o casi todo va a ser bien utilizado o usado si sabemos usar las selecciones que ya lo vimos en los otros cursos y las selecciones es decirle al programa indicarle con qué zona de la imagen quieres trabajar por ejemplo voy a agarrar acá la herramienta de fíjate selección rectangular y esto es tan simple como trazar una forma que en realidad va a ser rectangular o cuadrada así dependiendo tu pulso o dependiendo sino también si mantenés la tecla shift en tu teclado y fíjate que nosotros programas nos pasaba lo mismo con la tecla shift nos trabaja manteniendo la proporción ves si yo suelto shift ahora ya lo puedo hacer más bien con la forma que yo quiero pero bueno siempre así rectangular o cuadrada ok listo yo cuando hago esto así lo que le estoy diciendo al programa le estoy diciendo para que me acerco ahí con el zoom ahí está acordate que eso te lo dije en el otro vídeo en otra clase lo que le digo el programa es que me quiero centrar en este pedazo de imagen entonces acá yo podría hacer modificaciones por ejemplo estoy en la capa de pera de arriba la modificación que haría sería en esta en este pedazo de imagen si yo quisiera hacer la modificación en otra capa solamente elijo otra capa bien bueno vamos a utilizar el resto de herramientas pero en un documento nuevo para que para no utilizar tantas capas o sea yo el concepto de las capas quería mostrártelo porque la herramienta o la ventana de capas es realmente muy importante y va a ser algo que nos va a servir así que vamos a ir archivo nuevo vamos a crear un documento nuevo acá yo te he dicho que tenemos plantillas vamos a hacer uno nuevo así podemos ver todas las herramientas sin sin muchos elementos que no molesten y vamos a crear un documento fíjate acá tenemos algunas cosas ya por defecto creadas que están buenísimas vamos a intentar a ver este me gustó instagram instagram tiene un formato de imagen de 1080 x 1080px px y px son píxeles así que hago clic acá y fíjate que ahora se modificó el tamaño de px que tengo 1080 x 1080 1080 de ancho de lado a lado por alto 1080 de arriba abajo listos dpi queda así en 72 y fíjate que en crita habíamos visto que el dpi yo te decía en 300 porque cuando vos haces un dibujo generalmente se imprime y necesita mucho de lo que es dpi o ppi que que en realidad es la resolución en este caso como va a ser casi todo para lo que es pantalla va a aparecerte en 72 déjalo así así que esto no les preste mucha atención mucha más atención solamente déjalo así como está ponen acá instagram formato de instagram y vamos a crear ahí está ahí nos creó nuestro documento nuevo y vamos acá vamos a traer una imagen yo te voy a dejar en el curso para que la descargues y la abras como yo lo voy a hacer también bueno bien vamos a colocar entonces la imagen en archivo acá arriba abrir y colocar eso lo que nos hace nos hace nos pone una imagen dentro del documento presente así que elegí la imagen de la pera abro está cargando ahí y nos coloca la imagen listo fíjense que el tamaño de la imagen es un poco más chico que el tamaño de lo que es el recuadro blanco que es el formato del documento de que elegimos de 1080 por 1080 así que nos queda como este borde por demás está bien por menos está bueno para tenerlo en cuenta bueno acá nos da estos elementos que puedes ver estos puntos o nodos que son son como puntos de transformación o sea depende de yo cuál tire hacia abajo hacia arriba se va a transformar este elemento por ejemplo digamos que la quiero acomodar primero la intento poner por acá fíjate que la imagen se me fue para allá arriba siguen existiendo píxeles o imagen pero está por fuera del documento y de acá abajo lo estiro para tratar de que encastre en lo que es la hoja fíjate que se me está como deformando sí porque no estoy usando el shift así que ahora lo que hago es usar el shift y me lo hace proporcional si estiro por ahí la re acomodo de este lado shift y estiro de acá y lo que trato de hacer es intento como rellenar toda la imagen bien ahí está todo el documento está fíjate que medio por por fuera parte de la imagen pero a mí no me importa porque lo que me interesa o la atención se va a centrar en lo que es el tamaño del documento así así que listo una es que ya tenemos hecho puesto la imagen acá vamos a confirmar con este tilde este tilde confirma y éste cancela la acción así que confirmó la acción y ahí está ya tenemos la imagen puesta en el documento si es importante entender de que acá arriba existen más píxeles pero están ocultos si no no estarían molestando así que esto es lo importante ahora sí fíjate acá tenemos nuestra imagen de la pera y ahora volvemos y seleccionamos con clic derecho tenemos como todas las posibles selecciones vamos a ver la primera selección rectangular que selección rectangular a una selección y yo lo que hago en realidad le estoy diciendo el programa fotopea que se concentre en esta sección de la imagen entonces en esta sección yo podría hacer cosas por ejemplo agarro el pincel y pinto hay que rasterizar claro mira acá abajo vas a ver que tiene como un iconito cuadrado la capa eso quiere decir de qué está como bloqueada así que hay que hacer algo que se llama rasterizar que es como aplanar la imagen o preparar preparar la imagen así que cada vez que traigas un elemento acá al programa tenés que si quieres trabajar con ese elemento como voy a hacer yo ahora que quiero pintarlo lo que se llama rasterizar es un proceso que es bastante automatizado así que bueno acostúmbrate a hacerlo cada imagen que traigas sale con este iconito que está acá que lo que hace es cuidarte la imagen de que no no se distorsione no pierda no pierda calidad así que como yo ya tengo la imagen preparada y lista lo que voy a hacer si no te sale ese cartelito fíjate si yo quiero pintar esta imagen tiene ese cuadradito que me está como me está cuidando la imagen fíjate si yo quiero pintar me dice hey tenés que rasterizar este objeto antes ok lo querés rasterizar bueno le puedo decir que sí o puedo agarrar y hacer clic derecho acá en lo que es la capita esta de pera y decirle rasterizar te vas a dar cuenta cuando está rasterizado porque porque ahora tiene ese cuadradito que se llama en realidad objeto inteligente pero en realidad lo que hace esto es como te dije cuidar que la imagen no pierda calidad ok te vas a dar cuenta significa te clic derecho rasterizar y ahora fíjate que no tiene más ese cuadradito ahí abajo ahora ya está lista para poder trabajar lo más probable es que cuando insertas imagen como yo te pase lo mismo así que acuérdate de hacer eso una vez que ya tenés la imagen colocada rasterizarla como hice yo y listo fíjate que ahora yo puedo pintar con había yo había seleccionado este pedacito de imagen para trabajar y no me puedo salir de acá si siempre tengo que trabajar acá adentro pero fíjate qué problema estoy estoy como modificando la imagen esta fíjate que estoy pintando sobre la imagen si yo saco la imagen o el ojito de pera sale si fíjate que estoy como rompiendo la imagen es una lástima mira voy a acercar un poquito más acá con el zoom tengo la selección hecha y trabajo todo ahí la verdad que es una lástima hacer esto porque perdí lo que es la pera si me la voy a ir para atrás editar paso atrás editar paso atrás editar paso atrás o sea me estoy retrocediendo retrocediendo en pasos inclusive cuando saqué el ojito de la capa de pera por eso desaparece la imagen vuelvo vuelvo todo lo que puedo vuelvo todo lo que puedo quiero que desaparezca eso ahí está y desapareció listo y me quedó la selección si siempre la selección va a quedar por eso siempre te digo que una vez que trabajaste con selección vengas acá arriba y le digas que lo seleccionado crees que se des seleccione ahí se fue la selección y puedes seguir trabajando sino el único que el único lugar que puedes trabajar va a ser ese pedacito bueno mira otras herramientas de selección abro con clic derecho acá lo mismo pero elíptico sí o circular hace selecciones pero circulares que mira podría no solamente pintar sino que podría borrar con suprimir la tecla suprimir de tu teclado borras y ahí borré ese pedazo de imagen fíjate es una lástima perdí todo todo ese pedazo no es lo que yo quería así que mira y vuelvo así como yo vine acá a editar y volver pasos atrás si o sea recuperar los pasos anteriores tenés lo mismo en este panel que está acá que se llama historial este panel lo único que hace es te va recordando las cosas que estás haciendo esto fue lo que yo hice limpie o borré si toco acá es como hacer control z o volver para atrás ves recupero lo que voy haciendo antes así que tener en cuenta el historial funciona para eso recuerda todos los pasos que hiciste puedes ir para adelante o para atrás en tu historia es muy parecido a lo que está acá si eso lo que es un poco más visual ok vamos a ver otra selección de lazo este está bueno y este también lo vimos en crita que es un lazo un lazo es una selección que haces con mano alzada fíjate estoy tratando de recortar como si tuviera una trincheta o un cúter en la mano y estoy tratando como de trazar una forma por ejemplo trazo esta forma de acá a esta ahí tracé y ahí tengo la selección que podría hacer con eso bueno pintarlo cortarlo copiarlo fíjate voy a editar copiar que es lo que se copia lo que está seleccionado y ahora voy a editar pegar ok ahí está y con la herramienta mover muevo fíjate que copié ese pedacito y lo moví ya ahí esto va empezando a tener sentido no entonces esto podría ponerlo no sé digamos que por acá digamos que quiero quiero hacerle otro otro ramito que le sale lo pongo por acá lo debería rotar ahora fíjate lo que voy a hacer para rotarlo tengo dos formas te voy a mostrar la más sencilla primero toco este botón de acá arriba que le digo seleccionar automáticamente o también herramientas de transformación vamos a tocar acá herramientas controles de transformación si acuérdate con la herramienta mover tocó acá lo habilito para que me deje transformar esta capa que estoy parado ahora y ahora yo puedo agrandar achicar o inclusive rotar fíjate me pongo por acá por el costado y lo roto sin rotar ahí está entonces lo coloco por ahí lo roto un poco más ya tendré como estos dos piquitos ponele no le digo que sí que me acepte la transformación le digo ok así me gustó aceptarlo listo ella empezaría como ser este mini foto montaje y lo acomodo un poco ahí quedó fíjate que me quedó activo esto del control de transformación y es muy útil para transformar constantemente cada capa fíjate si yo toco la capa de pera si me aparecen los controles de transformación ahí a los costados cuidado con esto porque por ahí lo transformas sin querer así que habilitarlo deshabilitarlo cuando lo necesites ok acá vengo a mí y a mi imagen capa 1 que es el el ramito este de acá y mira lo que voy a hacer ahora voy a cambiar de herramienta porque tengo mira me voy a acercar un poco para que se vea bien tengo eso blanco que lo copié entonces lo quiero eliminar como lo puedo eliminar bueno de muchas formas distintas sigamos con las que estábamos ahora que es el de lazo elijo lazo intento tratar de seleccionar lo más cerca al borde que puedo ahí va a esta cierre la selección suelto se hace toda la selección solamente automático es esto de los otras y cierra la selección solo y ahora lo puedo borrar como lo borro con la tecla suprimir de tu teclado suprimir fíjate ahí se empieza a dejar ver la imagen que está atrás que espera fíjate saco pongo ahí se empieza a dejar ver la imagen ahí atrás de pera si lo mismo tengo una selección hecha acordate siempre siempre vas a des seleccionar seleccionar de seleccionar ahí se fue esa selección voy a trazar una selección por acá ahí está ahí listo borro con el teclado suprimir bueno y acá es el uno de los primeros errores mira qué interesante esto quise borrar esta de acá arriba pero borré en realidad la que está abajo porque porque estaba mal eligiendo la capa incorrecta estoy en la capa pera cuando debería estar en la capa de arriba capa 1 así que voy a ir para atrás acordate para ir para atrás puedo ir a editar paso atrás o en mi panel de historial puedo ir al paso anterior que era este de acá arriba seleccionar trazado ahí está así que en vez de la capa pera elijo esta capa 1 y ahora sí borro borro y fíjate que ahora sí actúo sobre la que está acá arriba vamos a seleccionar de seleccionar y ahora quiero que está esté más pegadita acá adentro así que voy a agarrar este el de mover lo traigo lo coloco como por ahí lo roto un poco más de vuelta porque no ahí y fíjate que ya estamos como dando los primeros pasos le digo que sí y ahí quedó si esto como los primeros pasitos acordate que el zoom lo activas con la tecla z también yo vengo acá al panel de herramientas pero con la tecla z vos puedes activar el zoom fíjate a ella tiene como dos dos ramitos y dos piquitos ahí bueno genial vamos a ver ahora la que le sigue selección del lazo poligonal bueno lazo poligonal es lo mismo el anterior pero poligonal ahora fíjate que voy a trazar acá adentro me voy a acercar para acercarte también tenés también otras otras formas no solamente con el zoom la zeta o sea acostumbrate de a poquito si no solamente con la zeta del zoom sino con la ruedita del mouse también podés hacerlo tocas la tecla alt de tu teclado por ejemplo ahí agarró el lazo este poligonal ahí está y digo bueno quiero acercarme sin tocar la herramienta zoom así no todo el tiempo estoy viniendo acá a buscar las herramientas bueno con la tecla alt de tu teclado y la ruedita del mouse deja apretado alt y toca la rueda del mouse fíjate cómo entras y salís rápidamente esa es una alternativa al mouse si yo voy a usar las dos formas así que si hago zoom vos haces zoom como más cómodo te quede y acordate que esto te lo dije antes que con la barra espaciadora te pone la herramienta a mano automáticamente así para que puedas moverte en tu documento bueno entonces con este enlazo poligonal que lo que vamos a hacer hago un clic y esto me genera una línea o vector y lo que me hace es preguntarme bueno dónde quieres que ponga el siguiente punto el siguiente punto va a estar acá el siguiente acá y ahí voy a trazar de esta forma poligonal una forma cualquier forma lo importante es que tenés que cerrarla en el punto donde la iniciaste o sea ahí está el punto del incie intento encontrarlo ahí y hago clic para que se termine de cerrar la forma fíjate acá tengo la forma hecha hice cualquier forma no hay problema y en esta forma es lo mismo puedo copiar puedo pegar puedo hacer lo que yo quiera bien pero ojo estoy parado en la capa 1 así que si yo quisiera no sé digamos que copiar este pedazo de pera no puedo porque estoy en la capa 1 y esta pera está en la capa de pera significa está ahí me paré en la capa de me paro en la capa 1 y si tocó editar copiar ves me dice que el área copiada está vacía estaba en inglesa y la copia está vacía claro que está vacía porque estoy en la capa 1 fíjate ahí saco las otras capas estoy copiando esto en realidad entendés o sea quiero que entiendas el tema de las capas porque es lo más importante de todo y hay veces que te va a pasar esto como a mí esto me pasa todo el tiempo y hay veces que reniego y es porque no me di cuenta que estoy parado en la capa incorrecta fíjate yo quería copiar lo que era lo amarillito de la pera y no pude porque claro estoy parado en la capa 1 y esta parte de la capa 1 es transparente fíjate cuando yo voy sumando las hojitas de la capa ahí se ve el resultado de la imagen la imagen es o el documento esto este es la todas las capas juntas entonces está esta no me sirve copiar está vacía el área y te va a salir ese cartel así que cambio de capa ahí toque la capa de pera está vengo a editar copiar y ahora sí me lo copió así que editar pegar y se pega lo que yo había copiado antes en una capa nueva fíjate que ahora me figura una capa 12 se llama mira saco los ojitos estos para que vos veas y fíjate que se las cosas siempre se pegan en una capa nueva y es por eso que siempre vas a tener bastantes capas así que acá en esta capa 2 tengo el contenido de lo que es este pedacito de capa ok ahí pongo los ojitos de vuelta y puedo ver todo el resultado de la imagen salgo un poquito ahí está ahora agarro el de mover el de mover fíjate me está mostrando el objeto a mover esto me lo muestra porque tengo que arriba activo esto ves si yo lo desactivo no me lo muestra ahí por ahí es como confuso o es difícil darte cuenta qué es lo que hay en esta capa en cambio con este control de transformación activo ahí ahí te muestra qué es lo que hay y en este caso es esto así que lo puedo agarrar y lo puedo llevar a otro lado digamos que no sé por acá voy a dejarlo ahí momentáneamente listo queda ahí vamos con la siguiente entonces los lazos son bastante parecidos todos y el magnético es uno es bastante interesante este el magnético tiene como fíjate como un como un imán ahí lo que hace es se pega lo más posible a las formas fíjate me voy a parar en la capa pera porque si no no me va a funcionar me paro ahí capa pera para que me acerco primero me acerco un poquito ahí ahí está ahora agarro de vuelta el lazo poligonal o el magnético perdón lazo magnético ahí está lazo magnético desde el último hago clic en la zona en la que quiero que empiece a hacer la selección y empiezo a mover el mouse fíjate que yo no estoy haciendo clic se van poniendo solo los nodos porque el programa está tratando de interpretar qué es la pera y que no espera fíjate toco barra espaciadora me muevo con el mouse suelto barra espaciadora y sigue trazando fíjate sigo trazando la pera sigo trazando no hago clic esto se hace solo si yo quiero ayudar a este trazo le doy un clic porque puede que a veces lo haga mal ahí hago clic y yo genere un punto bueno muevo de vuelta y sigo moviendo el mouse fíjate que trata de pegarse lo más posible a la imagen en este caso es muy fácil ahí se me fue ahí se me metió dentro del cosito este bueno barra espaciadora me muevo la barra espaciadora muy moviendo como para permitirle avanzar la imagen acá fíjate acá le cuesta entender la forma de la imagen así que intento trazarla de vuelta pasando de vuelta por el mismo lugar o puedo hacer clic de esa forma la ayuda lo que tiene bueno esto es que puedes elegir bien la forma mira acá se confunde y trata de elegir otra cosa no importa vamos a barra espaciadora me muevo ahí me quedé con el mouse bien sigo donde estaba ahí le doy clic para ayudarlo a decirle que voy por ahí por ejemplo le doy clic para ayudarlo en este caso muy fácil porque la imagen tiene un fondo blanco pero si tuvieras una imagen con un color de fondo o una imagen de fondo se complicaría un poco sí pero no importa y voy tratando de trazar acá se va a complicar porque hay sombra entonces el programa le cuesta entender que es forma y que no es forma vez ahí entiende que es forma eso que está ahí bueno vamos a dejar clic como para ayudarlo un poquito y sigo moviendo el mouse en algunos casos esta herramienta es muy útil pero no tanto como para trazar cosas como ésta fíjate ahí vuelvo al inicio acá llegué al inicio esto es importante siempre las herramientas de selección necesitan un inicio y un final y el final se cierra en el inicio fíjate acá estoy terminando la selección y acá está el punto donde yo inicié así que hago clic ahí y ahí se termina de cerrar la selección si fíjate que puede agarrar la herramienta zoom me salgo un poquito fíjate me hizo toda la selección de la pera para ver bien esto y hacer una copia fíjate lo que voy a hacer voy a eliminar estas capitas momentáneamente para que no molesten y mira que acá lo que me pasó mira como yo tenía que tenía tenía esto antes me tomó esto como parte de la imagen no gran error acá le pifié bastante sí así que mira lo que vamos a hacer vamos a corregir lo tenemos varias formas de corregir esto y acá es donde esto se pone complicado pero interesante a la vez las herramientas se combinan entre sí por ejemplo agarro de vuelta la de lazo magnético ahí está yo hice una selección pero ahora lo que quiero es restar selección acá arriba fíjate te voy a mostrar voy a hacer un zoom acá arriba tenés como siempre te digo cada herramienta que elegís fíjate cada herramienta que elegís tiene como opciones diferentes entonces siempre viene esta que es solamente hacer selecciones si esta es sumar selecciones o sea cuando una selección nueva se le suma a la anterior y éstas ya son restar selecciones y acá bueno esta es la intersección que está acá realmente casi nunca la uso que lo importante acá que siempre viene activa en la primera y esto lo que hace es decirle que cada vez que haces una selección te reemplace la anterior esta es suma suma selección o sea que si queremos agregar algo que nos faltó lo vamos a usar ahora vamos a usar tranqui y está quitamos selección mira ahora voy a usar esta de quitar selección acá la elijo para que me salgo porque elijo esta porque este pedazo no tiene que ir elegido seleccionado tengo que sacarlo así que digamos que hago clic por acá clic y trazo intento trazar de vuelta la forma de la pera intento trazar la forma de la pera la forma de la pera clic por acá listo y ahora tengo que tratar de encerrar todo esto clic 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 acá listo y fíjate eso que tomé me lo eliminó porque yo le dije que me elimine así que lo que voy a seleccionar que me lo elimine efectivamente cumplió su propósito esta herramienta de acá o sea el lazo diciéndole que quite y ahora le voy a decir que para que me acercan un poquito acá me quedó un pedazo que quedó por fuera lo tengo que agregar a mi selección voy a agregar agarrar de vuelta el lazo pero lo voy a cambiar ahora a este a que me una o agregue selección acá ahí lo agregue tengo que agregar este pedacito así que hago clic como por acá clic si no si no lo toma lo ayudo con un clic clic ahí clic por ahí clic por ahí por las dudas tocó clic por ahí y ahora trato de hacer la selección como encerrándola hasta el punto de inicio ahí está y ahí me tomó la selección que faltaba de ese elemento espectacular ahora ten en cuenta algo las herramientas de selección siempre vas a ver por más que elija ponerle elijo esta acá arriba vas a tener las mismas herramientas o similares opciones fíjate entonces qué quiere decir eso que yo podría combinar lo que es el lazo magnético el lazo magnético con el lazo poligonal con este con este con este entonces esto que hice recién con el lazo magnético tal vez hubiera sido más útil usar el lazo poligonal total había que eliminar o elegir vamos a ver si nos queda otra cosa por fuera a ver salgo repaso mi imagen repaso la imagen bueno tengo que arreglar la zona de acá abajo fíjate la zona la zona de acá abajo está como me extraña como eliminaríamos esto de la misma manera fíjate voy a agarrar acá de las herramientas de selección vamos a elegir por ejemplo la de lazo que me resulta mucho más sencillo esta no lazo poligonal me resulta mucho más sencillo seleccionar y está configurada en la primera opción así que voy a decirle que no yo lo que quiero es eliminar esa parte así que voy a elegir acá este el de quitar o diferencia ahí está toco clic acá y con esto voy haciendo clic que es como la herramienta vectorial que usábamos en los otros programas tocó así tocó así listo y encierro toda esta zona que es la que no me interesa voy al punto de inicio y ahí se eliminó esa zona perfecto me alejo un poco y ya estaría listo fíjate lo único que tengo que hacer es copiar editar copiar y ahora editar pegar y se pegó la imagen nueva donde está que no la veo acá capa 3 ahí la veo para que eliminó momentáneamente la capa pera con el ojito y ahí veo la capa de pera si es más mira sacó lo que es fondo fíjate sólo tengo la capa pera ni siquiera tengo lo que es el fondo original de lo que es la capa pera porque claro yo lo que hice fue hacer una selección diciéndole quiero trabajar con esto lo copié lo pegué y acá tengo mi nuevo elemento que es esta capa de la pera así que ya te vas dando cuenta de que las herramientas de selección son muy poderosas por último vamos a ver esta varita mágica cómo funciona que también es una de las más importantes varita mágica sigue siendo una herramienta de selección junto con estas otras que están acá que no las vamos a usar ahora porque ya son más potentes la vamos a dejar para adelante pero varita mágica lo que hace es elegir colores parecidos en este caso va a ser bastante fácil porque el blanco de atrás nos ayuda muchísimo entonces acá arriba fíjate que tengo las mismas opciones tengo selecciones nuevas sumar selecciones restar selecciones o éste que es como la intersección que éste nunca lo voy a usar así que ni te lo voy a decir sí así que con la primera opción utilizada seleccionada digo vamos a hacer clic en la zona que quiero que se elija por ejemplo si hago clic en la pera ojo estoy parado en la capa pera no en otra si no te va a salir alguna advertencia del programa hago clic en la capa pera fíjate lo que hace el programa es decir para que me acerco un poquito ahí está yo lo que le digo al programa es hey potopea quiero quiero que me elijas lo más parecido a este amarillo de acá y me elige todo el amarillo parecido de donde yo hice clic si le hago clic por acá arriba el amarillo es más clarito me va a elegir todo lo que está parecido cerca si hago clic por acá me elige todo el color parecido de que está cerca si el mismo color existe pero más lejos no lo va a agarrar porque elige todo lo que está medianamente cerca como acá hay otro color más distinto ya hace este corte y no me deja entonces qué pasa acá el problema que la pera tiene muchos amarillos distintos y vos me dirás pero muchos amarillos distintos y la pera es amarilla bueno 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 yo al principio de este vídeo te dije acercate todo lo que puedas mira mira cuántos colores cuántos píxeles hay en esta imagen amarillo claro más oscuro más oscuro y la varita mágica lo que intenta hacer es decirle y voy a hacer clic en este amarillito agarra todos los parecidos hago clic acá y me hace una selección parecida bastante parecida pero llega un punto en que los amarillos fíjate ves son más oscuros acá se le complica este es otro tipo de amarillo la varita mágica hace lo que le pidas ves mira la selección que me hizo entonces se complica hacer una selección con la varita mágica a menos que a menos que a menos que el color sea bastante igual y donde hay un color bastante igual en lo blanco así que vamos a asegurarnos de deseleccionar todo y vamos a seleccionar lo que es el fondo blanco así que hago clic en lo blanco y mira lo que pasó automáticamente se seleccionó todo lo blanco menos lo que está acá abajo que es un poco es un blanco más oscurito pero me interesa seleccionarlo ojo no quiero perder lo anterior como hago bueno le digo hey varita mágica quiero que sumes esto nuevo que voy a hacer así que tocó acá unir o sumar selección voy a hacer clic acá abajo que esto faltó y ahí lo sumó y fíjate ya es súper 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 preciso me acerco un poquito acuérdate yo con el alt pero puedes venir con el zoom este es lo mismo agarro de vuelta varita y le digo hey sumar selección y acá hay que tener cuidado porque esta sombra tiene un poco de amarillo porque tiene un poco de amarillo porque los objetos reflejan el color y acá está reflejando un poquito de amarillo un poquito así que voy a tratar de pinchar por acá pincho por ahí fíjate que ya la selección se hace cada vez más chiquita mejor clic acá clic acá de este lado clic 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 por acá clic por acá clic por acá acá me quedó un pedacito suelto lo estoy viendo clic por acá sigo intentando a ver hasta dónde puedo entrar entro bastante entro bastante entró bastante va a llegar un punto que seguramente pueda yo cometer un error pero que te quiero decir con esto que la varita mágica no nos ayuda a hacer selecciones muy muy precisas tal vez no ideales pero mira fíjate que bien que bien voy a acercar un poco ya así con la varita mágica intento pintar acá o seleccionar acá me va a tomar parte de esta imagen o sea de adentro de la pera entonces no me conviene que puedo hacer para esto lo que te dije las herramientas de selección son combinables entonces si sigo utilizando la varita mágica me voy a meter adentro de la pera y no quiero eso así que podría utilizar y en mi caso yo elegiría por usar el lazo poligonal creo que me inclinaría por esto y qué haría bueno vamos a pensar bien yo seleccione todo lo blanco o sea que lo que está seleccionado es lo blanco y lo que no está seleccionado ahora es la pera si te das cuenta por el borde de la selección y si no es tan simple como tocar la tecla suprimir de tu teclado y ahí te vas a dar cuenta qué es lo que estás seleccionando fíjate ahí borro sí y borré lo que estaba seleccionado ojo con eso así que voy a volver para atrás solamente quería asegurarme bueno voy a acercarme y necesito esta zona de acá también como eliminarla voy a agarrar entonces acá como dije antes lazo poligonal y necesito esta zona de acá agregarla así que voy a voy a utilizar este voy a utilizar este de unir o agregar selección a ver qué pasa tú 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 está zona de acá ahí hago toda la vuelta me acerco hasta el final ahí está y ahí le sumé ese pedazo de selección acá hay un pedacito que no me gusta lo cierro acá hay un pedazo que quedó por fuera ahí lo cierro bien y ahí ya la selección es mucho más precisa quiero que tengas en cuenta que si no no en este ejercicio pero si en algún ejercicio te hace lo contrario por ejemplo si yo me equivoco en vez de usar esta de unir uso esta de acá y digo bueno yo quería esto agregarlo sacarlo lo que sea y hago esto y digo uy mira lo que me pasó al final acá me equivoqué y agregué selección es tan simple como ir para atrás o cambiar acá arriba de herramienta si estoy usando esta de la diferencia o restar es tan simple como cambiar a esta de la unión o agregar si así que no te compliques ni te vuelvas loco o loca por que se te confundan estas herramientas porque siempre puedes volver a lo anterior ahí la agregué si porque esto a mí me pasa todo el tiempo hay veces que hago la selección y la pierdo como me pasó recién porque tenía elegido esto en vez de esto si o sea en vez de sumar tenía restar son cosas muy comunes bueno listo ahí tenemos fíjate tenemos la selección hecha súper perfecta ojo nos ayudó el blanco de atrás mientras más diferencia haya entre la forma y el fondo más fácil va a ser después van a ver trucos que se pueden hacer qué es lo que yo quiero hacer y quiero hacer una copia de la pera si como tenía acá pero en una capa nueva bueno que debería ser copiar y pegar sí pero ojo con esto porque si yo copio y pego lo que se va a copiar y pegar es lo que yo seleccione y que es lo que seleccione lo blanco vamos a comprobarlo editar copiar editar pegar le saco el ojito a la pera de la capa pera de acá y fíjate lo que me pasó yo estaba trabajando con lo blanco porque porque estaba seleccionando lo blanco o sea la varita mágica para que la usé para elegir lo blanco lo blanco lo blanco lo blanco pero yo en realidad me quería quedar con la pera que lo que hay que hacer bueno si yo elegí lo blanco y lo que quiero es lo inverso o sea lo contrario simplemente lo que tengo que hacer es invertir la selección o decirle al programa que se dé vuelta lo que yo hice que haga lo exactamente lo contrario vamos a ir para atrás entonces vamos a editar paso atrás editar paso atrás ahí vuelve mi selección fíjate y es tan simple como decirle hey yo tengo esta selección pero en realidad yo quería agarrar lo otro o sea lo de adentro dámelo vuelta eso es lo que le quiero decir esto es tan simple como ir a seleccionar y decirle invertir que es lo que estoy invirtiendo mi selección actual o sea la selección que yo hice se invierte se da vuelta invertir es dar vuelta lo que vamos a invertir y ahora fíjate que el borde de la imagen no está seleccionada solo está seleccionada la pera y ahora sí vamos a editar copiar y para que se vea bien esta vez acá elimino el ojito y ahora sí editar pegar y ahí se pegó fíjate tenemos la pera totalmente transparente y con esto que podemos hacer y bueno esta imagen la podemos llevar sobre otra imagen podemos poner imagen con imagen empezar a reemplazar empezar a cortar empezar a pegar así que con esto te voy a dejar hasta ahora si las herramientas de mover y transformar como hemos visto acá los controles de transformación y con las de selección que son los marcos los lazos y la varita así que con eso te voy a dejar como para que juegues un poco traigas esta imagen u otras imágenes intentes seleccionar, copiar, mover, trabajar un poquito con las capas y nada más y me gustaría ver qué cosa montaste, qué cosa sobre qué porque acordate que acá puedes archivo, abrir y colocar y traer más imágenes, así que trae más imágenes acá, seleccionalas y trata de armarte algo yo acá tengo lista una imagen para montar sobre otra o esta misma, cortarla o pintarla, bueno lo que yo quisiera en realidad pero en tu caso te diría trae otra imagen y trata de poner dos imágenes, lo voy a hacer muy rápidamente yo como para darte la idea vamos a ir a archivo entonces, abrir y colocar acá nos va a llevar a las imágenes, acá tengo otra imagen, por ejemplo una frutilla, voy a abrir ahí se abrió la imagen, fíjate que me la pone como una capa nueva acá, le voy a dar que sí, ok, acepto y ya está, bueno, tengo un montón de capas totalmente al pepino así que voy a agarrar esta por ejemplo y toco el tacho de basura acá, el cesto y se elimina toco esta, cesto de basura se elimina, esta, cesto de basura se elimina y acá podría renombrarla con doble clic, la renombro mi pera, le voy a poner esta ya no tiene ojo, listo, mi pera, ahí está y ahora frutilla de corazón que está acá acordate, tiene este ícono que cada vez que traigas una imagen va a tener ese ícono y ese ícono tiene un nombre que se llama objeto inteligente que en realidad lo que hace es tratar de conservar la calidad de la imagen para que cuando la estiras no pierda calidad no pierda definición, así que lo que tenés que hacer para poder trabajar con esto clic derecho, rasterizar, tan simple como eso, acordate cada imagen que traes, clic derecho una vez que ya le diste el tamaño que querías en mi caso por ejemplo, hice una selección ahí que me va a molestar ahí deseleccioné, en mi caso no la agrandé lo suficiente así que la voy a agrandar, acá la agrando un poco con el shift ahí está, acordate, a ver más o menos ahí yo le saco el ojito como para ver el tamaño anterior o si no la otra cosa que puedo hacer para comparar cuán grande la quiero además de ahora es acá, bajar la opacidad bajo la opacidad, que es la transparencia de la imagen y comparo con la de atrás porque las quiero en realidad sumar así que ahí la estiro un poquito más ahí está si te cuesta estirarla, ahora que no ves las puntas podés bajarla y estirarla de acá o si no podés alejarte con el alt y la ruedita como ahora yo o con el zoom de acá y volvés acá de transformación y la volvés a estirar como para salirte más hacia afuera del documento y ver bien y ahí me gusta, fíjate que ya está más en tamaño de la pera la frutilla esta y le digo que sí, ok listo, ya se hizo voy a subirle de vuelta la opacidad esto lo hice en realidad para comparar con lo que está atrás, listo así que ahora sí, acordate como tiene ese cuadradito y no me va a dejar hacer mucho siempre clic derecho a rasterizar y ahí puedo trabajar ahora sí con la foto me acerco y fíjate que esto tiene un fondo amarillo del mismo color así que, ¿qué hicimos antes? y mirá, lo voy a hacer más rápido esta vez clic acá en lo amarillo me va a elegir todo como el color es igual siempre me va a elegir todo listo entonces estoy eligiendo lo amarillo necesito elegir lo de adentro o sea, dar vuelta a la selección invertirla así que vamos a seleccionar invertir y ahí se dio vuelta la selección y es tan simple como editar copiar ahí se copió lo que está seleccionado que es la frutilla ahí le saco el ojito momentáneamente y ahora editar pegar fíjate, tengo los dos elementos esta frutilla de corazón no me sirve más así que la elimino pera también por el momento no me sirve así que la elimino y me quedé con mi pera que fue la que yo seleccioné, copié y pegué y con esta que también seleccioné copié y pegué doble clic mi frutilla listo y ahí tengo ahora agarro la herramienta de mover acá está mover y podría y acá podés empezar a jugar ¿qué podés hacer? y probar combinarlas probar cortar un pedazo de una un pedazo de otra probar mezclarlas de esta forma si quisieras ahí tenemos dos elementos ¿sí? podemos achicarlo de vuelta y colocarlo por acá por acá al costado ¿sí? hacemos una especie de composición como si fuera un helado ponele o un no sé frutas ensalada de frutas no sé pero sí la ponemos por acá trata mira ahí yo le digo que sí trata de que fíjate ahí ya yo le di que sí a la frutilla y ya queda chiquita si yo vuelvo a estirar la frutilla empiezo a perder definición para eso estaba lo que se llamaba objeto inteligente o el cuadradito de acá fíjate ahí la estiro de vuelta dije me arrepentí no para la quiero de vuelta grande fíjate ahí acepto ya me queda con mala calidad ¿sí? cuando la achicas y la agrandas va empezando a perder la calidad así que mejor que sepas de antemano lo que querés hacer para que no te pase esto mira voy para atrás voy para atrás mira fíjate que la calidad la vuelve a tener ¿sí? así que bueno ahí tengo mis dos elementos la frutilla de un lado y acá la pera la corro del otro ahí está ahí están los dos elementos y listo vamos a guardarlo guardarlo así como psd ¿sí? lo guardamos así como psd le pones un nombre acá mi proyecto o lo que sea clase 1 ponle tu nombre si me lo vas a mandar así lo veo clase 1 y lo guardas listo la próxima vez cuando quieras seguir trabajando con este documento ahí lo cerré ahí cierro este si no quiero guardar nada la próxima vez cuando quieras seguir trabajando con tu documento es tan simple como venir acá a fotopea pones a abrir desde la compu y buscas tu archivo acá está clase 1 lo abrís ahí está cargando y acá tenemos los elementos quedaron tal cual la última vez y acá podemos continuar trabajando así que bueno te invito a especializarte con estas herramientas de selección de mover y transformar y que puedas hacer o combinar imágenes si quieres o empezar a recortar a recortar recorta todo lo que puedas y trata de mejorar cada vez recortando ¿por qué? porque acá vas a poder recortar dibujos imágenes fondos personas puedes hacer montaje de personas sobre un fondo o la cara de una persona con la de otra persona la verdad que las posibilidades son ilimitadas pero siempre si empiezas a dominar que el panel de capas el panel de mover y transformar como dice acá arriba acordate y el de estas de las selecciones hay de selecciones hay bastante bastante más y lo que vamos a ver en adelante te va a super sorprender después el resto nos va a servir para algunas composiciones que hagamos pero esto como básico es totalmente fundamental así que te invito a practicar y si querés usar imágenes tuyas pero más que bienvenido si lo haces con imágenes tuyas mandame y mostrame cómo te quedó si tienes alguna duda ya sabes comentamela pero en principio con estas dos no habría más que problema fíjate que bien que quedó ahí activo el fondo y ya tenemos o estamos preparados listos para hacer composiciones para para instagram o cosas así que si esto quisiera ponerlo en instagram por ejemplo o en una red social simplemente voy a archivo vamos acá a exportar como y acá lo puedo guardar fíjate como png como jpg yo te recomiendo siempre guardar las cosas como jpg que es el formato de lo que es foto así que tus archivos originales los guardas como psd para seguirlos trabajando pero cuando quieras esto compartirlo con el mundo simplemente vas a exportar y le pones jpg el resto por el momento no le vamos a prestar atención pero tenés un montón de posibilidades si que esto para hacer esto para hacer después video no sé hasta para programación podría llegar a ser útil mira lo que te digo pero bueno en principio jpg si lo guardas como jpg y ya lo puedes compartir con tus redes sociales o donde quieras así que listo empezá a dominar esto y las próximas clases se va a poner bien picante así que nicotecnianos de la vida los saludo los despido y nos vemos la próxima a practicar chau chau